Yo me pregunto que es el amor, me hace sentir y luego me hace llorar Yo me pregunto que es el amor, me hace sentir y luego me hace llorar Yo no tengo el sentido, a que voy a decir, yo ya no te quiero Yo me pregunto que es el amor, me hace sentir y luego me hace llorar Yo no tengo el sentido, a que voy a decir, yo ya no te quiero Yo no tengo el sentido, a que voy a decir, yo ya no te quiero Perdóname, 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 perdóname Y me ha perdido de todo lo que he hecho, derrame su mano La verdad es mi miedo, Karina, pero te voy a decir, yo ya no te quiero Yo no tengo el sentido, a que voy a decir, yo ya no te quiero Y me ha perdido de todo lo que he hecho, la policía viene y queda, no pate No entiendo tu vida, no te quiero Manas, manas, manas Mira, mira, esta suya fiesta, voy a estar sin lladita, voy a estar sin lladita Y jamás, 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 darán al jeyante Y yo ya no te quiero No es una oprimición No es lo que se llora Para todos ustedes Yo me pregunto qué es el amor Lo que es el amor No es lo que se llora Y no tengo que creer en el amor Solo traiciones de ese amor Ahora tengo que creer en el amor Solo engaños de ese amor Bailaremos Con solo ánimos Y ella no tiene corazón Para así no sufrir Y ella no tiene ni corazón Para así no llorar Y ella no tiene ni corazón Y ella no tiene ni corazón Y ella no tiene ni corazón Para así no sufrir Borre que se quede ya Arriba la mano y la mano se arriba Arriba la mano y la mano se arriba El patea la mano y la 800 ¡Por lo que te dice! ¡Jápezamos ! ¡Eso Patea, mi amor! ¡Eso Patea, mi amor! ¡Eso Patea! ¡Eso Patea!